Agradecido de Dios por la oportunidad que me da de hablarte de Ray, lo mejor que hay. Y vengo aquí y me encuentro en la Avenida Libertad a decirte todas las ofertas que tenemos aquí en Ray Muebles. Óyeme bien, la Avenida Libertad se viste de gala con esta tienda. Claro, aquí hay de todo y para todos. Así que te vamos a estar esperando con los especiales que tenemos en aposentos, en comedores, en juegos de sala. Óyeme bien, te lo vamos a mostrar ahora. Los aposentos, los comedores, los juegos de sala. Y para eso están los muchachos, para decirte lo que tenemos aquí en Ray, lo mejor que hay. Seguimos aquí en Ray, lo mejor que hay. Dándote las mejores ofertas para que tú puedas estar cómodos en casa. Aquí en Ray, lo mejor que hay. Mira, por ejemplo, este comedor de seis sillas. Este comedor de seis sillas te lo puede llevar con tan solo 390 pesos. La gente a veces se pregunta que si es cierto estas ofertas. Y viene aquí, anonadado, sorprendido. Yo quiero ver, sé verdad, que este comedor de seis sillas. Usted se lo puede llevar con 390 pesos. Sí, aquí en Ray lo mejor que hay. Las mejores ofertas solo aquí. Te lo puedes llevar con 390 pesos. Acomodar a tu familia. Un comedor de pino tratado. Y con unos pagos bien asequibles. Que te lo puedes llevar con 390 pesos y pagar 2.700 pesos mensual. Y sobre esa ganga que tenemos mensual, también te hacemos unos descuentos cada vez que vengas a pagar a tiempo. Porque aquí Ray te quiere acomodar. Ray mueble, lo mejor que hay. Ese comedor que tú tienes en la casa ya. Que tú tienes que estar poniéndole una tapita para que pueda estar bien equilibrado. No, no, no. Ya eso es cuestión del pasado. Ven que aquí te vamos a resolver ese problema en Ray lo mejor que hay. Que con 390 pesos ese problema está resuelto. También aquí, por ejemplo, este comedor que aquí rompe lo que es lo tradicional. Ese comedor que usted quiere que sea diferente. Que solo lo tenga usted en la casa. También este color negro que hace contraste con todo lo que usted le ponga. Por eso vivimos orgullosos del color negro. Que usted puede combinarlo fácilmente en la casa. Con 390 pesos también usted puede llevarse este comedor de 6 sillas. Si su familia es pequeña, se puede llevar este comedor. Si su familia es grande, también se lo puede llevar. Y es un comedor que no ocupa tanto espacio allá en la casa. Es de 6 sillas, pero no ocupa tanto espacio allá en la casa. Es decir, que usted puede llevárselo para una casa normal. Se lo puede llevar para un apartamento. Y no le va a ocupar tanto espacio allá en la casa. Con 390 pesos usted puede llevárselo. Y también te ponemos cómodas cuotas para que tú lo puedas pagar mensual. Y sobre eso recuerda que te hacemos un descuento cada vez que venga cuando pagas a pagar a tiempo. Pero si este comedor tú lo quieres llevar también para cualquier zona geográfica del país. Te lo llevamos sin ningún precio adicional. Porque Ray sigue siendo lo mejor que hay. Continuamos en nuestra tienda preferida, Ray Muebles. Como ya entramos en agosto, seguimos ya de patronales. De una vez en Ray Muebles de entrada tenemos este precioso juego de sala Alexandra. Un mueble con la tela en chenil, un mueble en madera preciosa, 2-1-1. Súper cómodo para nuestra sala. Un mueble acogedor con tan solo un peso de inicial, mi estimado. Usted se lo puede llevar. Y le damos hasta 18 meses para pagar. Así mismito como usted lo escucha. Hasta 18 meses para pagar esta preciosidad de mueble con un tono así como marroncito, color zapote. Tenemos una gran variedad de estos muebles. Conta solo un peso de inicial. Y si usted es cliente saldado también se lo puede llevar cero inicial. Si usted es cliente saldado aquí en nuestra mega tienda Ray Muebles. Usted se lo puede llevar cero inicial. La cuota flexible como usted le elija. 3,900 pesos. 2,990. Lo que usted elija, usted se lo puede llevar aquí en Ray Muebles. También tenemos esta sala Génesis que tenemos acá a nuestro lado izquierdo. Esta sala Génesis también de 2-1-1 para esos apartamentos pequeños, bien módicos. Tenemos este majestuoso. Mire qué comodidad, qué preciosidad. Esto para compartir en familia. Ahora que se están entrando las clases ya, que nos queda poco tiempo con nuestros hijos en la casa. Usted se sienta en ese mueble acogedor. Le ocupa poco espacio. Es bajo inicial. Y la cuota, usted sabe que usted la pone aquí a su comodidad. Aquí en Ray Muebles estamos dándole toda nuestra facilidad a nuestros clientes como ellos nos conocen. Solamente en Ray Muebles lo mejor que hay. Aquí tenemos el Sala Corona 3-2-1. Ya está por una sala más amplia, más espaciosa. Tenemos este color, tono más oscuro para esa sala que tienen, o sea, el interior un poquito claro. Este le hace un contraste para que no se vean tan encendidos nuestras salas. Pero también ahí usted puede compartir con la familia completa, puede recibir su visita más agradable. Siempre he dicho que comprar un juego de aposento no es comprar cualquier cosa. Tú puedes dormir en el piso, puedes dormir en cualquier parte. Pero solo en un colchón de lo que te ofrecemos aquí en Ray puede descansar tu cuerpo. Si tú eres una persona trabajadora, luchadora, por eso tenemos aquí un buen descanso. Aquí en los juegos de aposento, en los colchones. Colchones ortopédicos, colchones pilotos, colchones módicos, de cualquier precio, de cualquier modalidad. Aquí en Ray te resolvemos ese problema. Este juego de aposento que usted ve aquí, usted lo puede llevar, ¿usted sabe con cuánto? Con 390 pesos también. Que sí, 390 pesos para como usted lo está preguntándoselo allá en la casa. Con 390 pesos usted puede llevarse este juego de aposento para la casa. Y empezar a pagarlo a partir del mes que viene. Y recuérdate que en cada cuota te hacemos un descuento adicional. Continuamos en nuestro tercer nivel en la megatienda Ray Muebles. Y de una vez le entramos con este maravilloso juego de aposento completico en pino tratado. Color caoba. Con su juego colchón piloto. Un colchón con los resortes de alta resistencia. Un colchón con 3 niveles de confort. Un colchón con la tela antiácaro, antibacteria. Con su garantía. Este juego de aposento también usted se lo puede llevar con 390 pesos. Solamente aquí en Ray Muebles con 390 pesos usted se lleva su juego de aposento. La cuota es fácil para pagar al mejor precio de Ray Muebles. Usted la acomoda y la amortigua a sus posibilidades. Solamente en Ray Muebles usted puede elegir la cuota. También hacer sus pagos puntuales a la fecha. Usted recibe grandes descuentos solamente en Ray Muebles. Lo mejor que hay. Ya escuchaste todo lo que te dijeron los muchachos. Ahora solamente falta que vengas tú aquí a nuestra tienda. Te estamos esperando. Ven y aprovecha. Ya no te quedes con ese juego de sala así todo viejo. No te quedes con ese. Así que no. Un juego de sala de novela. Bien bonito. Ven a buscarlo aquí a Ray Muebles. Y levántate como toda una princesa. Como todo un rey. Pero ven aquí a Ray Muebles, a la Avenida Libertad. O también a nuestra sucursal en la tienda de Yuma. Ahí en la sucursal, en la entrada de Yuma. Ahí puedes conseguir todo lo que quieras. Pero es aquí. En Ray. Lo mejor que hay.